Venga, pues ya están al otro lado de la red nuestros invitados de hoy. Cada viernes ya sabéis que tenemos tertulia de políticos esportingistas. A veces hablamos de fútbol y del esporting, a veces hablamos solamente de política, lo que ellos quieran, lo que la actualidad demande. Hoy tenemos con nosotros a varios de los habituales, como Paco Cubiella. Hola Paco, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Es el coordinador de Ciudadanos en el Consejo de Carreño, el concejal del Ayuntamiento por parte del PP en su día y ahora has pasado a Ciudadanos. ¿Correcto, no Paco? Correcto. Muy bien, Jorge Urle Palacio está en el Partido Popular. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Te vemos hoy con una camiseta mítica del esporting, mítica por lo poco que duró. Solamente un partido el del exilio, si no me equivoco. No, no, el de Almería, ¿no? Sí, en Almería y porque solo existen 15, que fueron las que después se subastaron para una causa benéfica y bueno, pues yo tuve la suerte de ganar una. O sea, que tienes una de las pocas 15 piezas únicas que hay en la historia, una camiseta del esporting azul. Tú la rayas claro y oscura. Efectivamente. Para quien no lo esté viendo. Muy bien. Pelayo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? For Asturias, concejal. ¿Qué tal todo? Pues muy bien. Afrontamos el fin de semana, posible pase a fase 2, pero bien, bien. O sea, bien con mucho trabajo, pero animados. Muy bien. Manuel Iñarra Lolo, coordinador de Ciudadanos en Gijón. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Sin novedad, con salud, poco más podemos pedir, ¿no? Muy bien. Por cierto, que estáis ya enhorabuena en tu partido porque sois uno más. Ahora, seguramente que ya estará afiliado el pequeño Arrimadas. Bueno, lo que pasa es que nosotros, como somos un partido diferente, está en eso. Hasta los 16 años no podemos ser afiliados. Entonces, pero bueno, seguro que simpatizante con toda seguridad. Desconocía yo esa faceta de cuidado de los menores, en este caso, en los partidos políticos. Y saludamos también al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Partido Socialista, José Ramón Tuero. ¿Qué tal, Tuero? Muy buenas. Bien, bien. Todo bien. Todo en orden. Saludo a todos, ¿eh? Muy bien. Mira, todos los que estáis aquí, igual no sabéis que José Ramón Tuero fue el primero de todos los que estáis aquí en estar habitualmente en las tertulias de políticos esportinguistas de la hora rojiblanca. Es de los que iniciaron conmigo la andadura de la radio. ¿Te acuerdas? Cuando estabas con Gerardo Robles, con César González enseguida, con Jorge Pañeda. Mucho mítico de aquellas tertulias, ¿eh? Sí, soy veterano, soy veterano. Ya tengo canas. Oye, pues en la caricatura que nos has puesto aquí en el vídeo no se te ve ni una cana. Este Mortimer y un fenómeno. Os saca hasta guapos. Hombre, para eso lo pagamos, ¿eh? Oye, calla, calla, que cualquier cosa que digas sabes que puede ser utilizada en tu contra ahora. Le pagamos la caricatura, hombre, quiero decir. ¿Qué decir? Ah, bueno, bueno, eso sí, eso sí. La caricatura. Bueno, estás con caricatura porque, bueno, es más fácil porque estás con el crío por ahí y tienes que hacer múltiples labores de papá y de concejal. Así que, bueno, por si acaso, para evitar que se cuele ninguna imagen que no sea muy publicable con el crío, pues lo ponemos por la caricatura. Pero te agradezco mucho que estés con nosotros porque nos hacía falta alguien del PSOE, porque aquí, por ejemplo, el viernes pasado, no sé si lo escucharías o lo verías, hablamos mucho y criticamos mucho la gestión del gobierno, de todo lo que está pasando con el coronavirus y necesitamos a alguien que argumente, al menos yo quiero a alguien que argumente para ver si nos convence o no se está haciendo todo tan mal como Pelayo, Jorge, Paco y Lolo y yo mismo, decíamos el otro día. Bueno, anda, que soy el conejillo de Indias aquí hoy, el pim, pam, pum. No, no, yo prometo que hoy no me voy a opinar. No pasa nada. Tienes a 12 ciudadanos que no sabemos por dónde van a tirar. Y el de Foro, que también tiene una cosa más local. Tampoco tienes mucho... No, no, además, Toro, no cargamos contra el tema local. O sea, hablamos más en Gélico, sobre todo, tema nacional y demás, los problemas que había. O sea, no fue una balanza constante, con lo cual estés tranquilo, que más en tema local, de momento, no hay grandes problemas que veamos. Bueno, Pelayo, tú en Facebook sí que estás en tema local ahí fuertemente haciendo oposición, te vemos, ¿no? Pero no como el coronavirus. No, claro. El coronavirus, realmente, a nivel local, el gran frente de batalla, gran, entre comillas, es la playa. O sea, que lo que es la gestión de parte sanitaria del ayuntamiento, de control, es muy pequeña. Y por eso no está habiendo grandes problemas. En deportes, por ejemplo, se están abriendo las instalaciones poco a poco y no hay gran crítica que nada tenga. Correcto. Aprovechando... Bien, Pelayo, bien. Bien, Pelayo, ahí te bebe. A ver, ya tienes un aliado, para que no te quejes. Sí. Tú, Ero, aprovechando que estás aquí en el equipo de gobierno, Asturias, en principio, no sé si os han dicho algo al ayuntamiento, estamos pendientes de pasar a la fase 2 en las próximas horas. ¿Qué va a pasar con la...? Ya es oficial, ¿eh? Ya es oficial, ¿eh? Vale, vale. Ya es oficial, ya estamos en la fase 2. Como yo tengo 7 horas menos en México, me llegan con retardo las informaciones. Ok. Pues perfecto. ¿Qué va a pasar con las playas? Que es lo que yo leí, que decía la alcaldesa el otro día, que quizás estemos en una fase 2 menos playas o algo así. Bueno, por empezar con la pandemia, yo creo que... Y con las críticas al gobierno central, que obviamente ya se ha dicho que se han cometido errores, ¿no? Porque ¿quién no los cometió? Y yo creo que nadie afrontó jamás una pandemia de estas características en cualquier gobierno, de cualquier ideología. Yo, si me pedís mi opinión, yo creo que si proponen una puntuación de 0 a 10, hombre, yo les daría un 6, ¿no?, a la gestión del gobierno. Pero insisto, ¿eh? Yo creo que cualquiera que estuviera allí me parece imposible que hubiera llegado a más de un notable, ¿no? Con los aciertos y con los errores, estamos viendo que, bueno, que afortunadamente los números de contagiados están bajando. Eso es que algunas medidas buenas se tomaron, ¿no? Y no es por caer en la demagogia, porque al final eso ha pasado en todo el mundo. Es decir, quien más cerró las cosas, quien más medidas, pues, fuertes, diríamos, lo hicieron, pues, bueno, al final tomó un rumbo la pandemia favorable. Dicho esto, así en términos generales, volviendo ya al local, a la playa y a la fase 2, bueno, pues, en Asturias o en el norte de España, yo creo que es verdad que el coronavirus pegó menos fuerte y también es verdad que se hacían las cosas bien. En Asturias, yo creo que el sistema de salud, a pesar de las críticas al difunto Vicente Carvalesareces, con el UCA y con más cosas, yo creo que, bueno, que se hicieron cosas bien, que ahí están y que el sistema asturiano, el SESPA, y os lo diré yo, que me tocó, cuando estuve en el gobierno regional, mi presupuesto nunca fue muy alto, porque efectivamente decíamos y decimos hoy que casi el 70% del presupuesto regional se iba para educación, para sanidad y para servicios sociales. Bueno, yo creo que en ese sentido, ese positivo, quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero yo por lo menos lo digo, ¿no? Que coste en acta. Y a las playas, viendo las playas rápidamente, para no monopolizar, bueno, las playas sabéis que, en principio, hasta la semana pasada, se preveía que hasta junio, o más allá de junio, no era previsible ni playas ni piscinas. Es verdad que alguna crítica que hay que hacer al gobierno nacional, es que, bueno, a veces hay bandazos, esas críticas hay que decirlas, y yo las digo, bueno, pues ya en la fase 2 se dijo que la playa y piscinas, a partir del lunes 26, que se podrían ya hacer, practicar, hacer uso de ellas. Y yo creo que en Asturias, salió ayer todavía la FAC, la presidenta de la Federación Nacional de Concejos, hoy, en un periódico local, muchos alcaldes de todos los partidos, de todos los signos políticos, dijeron lo mismo, ¿no? Que no estábamos preparados, pues ni para el aforo, aunque hoy la alcaldesa ya presentó una aplicación para poder el aforo, ni para el baño, ¿no? Ni para los socorristas, la labor de los socorristas, ellos, yo os lo diré yo, que fui socorrista hace 10 años, tenemos una labor concreta, no somos vigilantes fuera del mar, fuera del agua, es decir, la labor no es controlar si la gente se atena a tumbo de un socorrista, como he leído por ahí también, ¿no? Hay muchas cuestiones que abordar, y yo espero que esta semana, esta semana de últimos de mayo, se aborden, se hagan protocolos los adecuados para abrir efectivamente el baño en junio. Por otra parte, sabéis que en Gijón el baño se abría a fin de semana en mayo, ¿eh? En junio, poca gente se venga todavía en junio, hay gente que se venga todo el año, es verdad, pero en general, hombre, tampoco las prisas, en fin, es verdad, son días muy buenos aquí, Juan, que tú no estás, tenemos unos días de casi 30 grados, eso lo cuentan, sí, sí. Entonces, claro que queremos ir a bañarnos, ¿no? Pero bueno, que no es lo habitual, ¿no? Tampoco. Pasa que, claro, para los que somos un poco frioleros, bañarnos por muchos 30 grados que hay en el Cantábrico en mayo y junio, yo hasta la semana grande me da pánico entrar ahí con el agua tan fría como está, pero hay muchos valientes y mucha gente que evidentemente sí quieren disfrutar cuanto antes de las playas. A ver, por alusiones de todo lo que has comentado, si os parece, nos centramos un poquito en el tema de las playas, que es algo vinculado en cierta manera con el deporte a nivel local y a ver qué os parece todo esto. Por ejemplo, Manolo Iñarra como coordinador de Ciudadanos, ¿ves bien esta calma que hay con el tema de las playas? A ver, lo comentabais vosotros, lo que nos va a comentar ahora Soramón y tal, que está claro. Es un tema muy difícil, además, por ejemplo, aquí en el norte, no es más fácil mojar el Mediterráneo, en la cual, lógicamente, las mareas son más muertas, tienes menos estimación del agua y aquí realmente tienes ese problema, por ejemplo, que al final se viene la pelea mar, vemos que nos quedan tres escaleras, cuatro escaleras como máximo, no pasa lo mismo a lo mejor en Poniente o pasa menos medida en Poniente o en el Arbellal, por decirlo de alguna manera, pero por ejemplo, en otras playas que tenemos aquí como Estaño o como, no digo, Espedín o Pabonere, tienes mucho más marea. Es difícil, es difícil porque yo entiendo además que el tiempo está acompañando y invitando para que nos vayamos a pasear por la playa y luego pegarse un chapuzón o echar una carrera en esos horarios de nocturnos o madrugadores y poder hacerlo, pero realmente yo pienso que hay que tomar una medida y la medida tiene que ser meditada y sobre todo acertada, el acerto dentro de lo que se puede hacer. No es fácil, no es fácil, tiene que ser una medida consensuada, tiene que ser una medida consensuada en todo el litoral asturiano, por lo menos, porque no puede ser que te vayas a bañar a Bañugues y tengas una regla o que vayas a La Franca y tengas otro y en Gijón tengas otro. Y ayer me llamaba la atención un poco y ahí estoy un poco con, bueno, ayer y hoy leyendo la prensa con los regidores municipales que lógicamente que se les está cayendo porque, bueno, Gijón tiene una malitud, pero, por ejemplo, no sé, por barrer para casa, el Consejo de Carabia poner en marcha un control de sistema de accesos con contrataciones cuando tienes el presupuesto que tienes en un municipio tan pequeño, tan pequeño, con los arenales que tienes, que tienes los arenales de unas longitudes bastante importantes y poner con todo eso, pues yo creo que es complicado, pero sí es verdad que hay que tomar medidas y medidas que sean de conceso, como no puede ser de otra manera. Pelayo García, concejal de Fora Asturias, ¿qué tienes que decir de todo esto? No, a mí me sigue preocupando un poco el mensaje a la ciudadanía, lo mismo que la semana pasada, es decir, me sigue preocupando que el debate primero fueron las terrazas, luego ahora son las playas y tal, cuando seguimos temas tan pilares como la educación que sigue cerrada, ¿no? Entonces, me da miedo esa cierta incituridad, que está habiendo en los medios de comunicación, que el debate sea en la playa, la playa, la playa, porque quiere decir que el momento que abra, si el tiempo acompaña, se van a generar nuevamente aglomeraciones como ocurrió el día del muro, cuando hay otras partes de la ciudad, el mismo Parque Isabel a Católica, al lado donde vivo yo, donde no hay absolutamente nadie paseando, es decir, uno puede ir a pasear, a correr y no hay gente, pero que las medidas de las veces municipales de voy a abrir tal espacio para que la gente vaya es como una incitación que ocurra. En Madrid, por ejemplo, hábilmente, el alcalde de Madrid cerró el Parque del Retiro y otros parques grandes para evitar esas concentraciones de gente en sitios emblemáticos. Entonces, el debate de la playa, que ojo, que no estoy diciendo que el ayuntamiento sea el culpable, pero por lo menos sí que está en el rumrum en la calle, me preocupa porque, insisto, no es porque haya mucha gente en la calle, sino por el miedo a los contagios y demás. Y luego, respecto a las medidas, efectivamente, esto es un poco como la aplicación de aparcamiento, lo que no puede ocurrir es que cada ciudad tenga una aplicación diferente o un sistema diferente de playas. Yo sí, cuando termine esa plana de las playas y puedo ir a Villaviciosa, puedo ir a donde sea, yo quiero saber que el sistema sea más o menos el mismo y tal. Hablábamos en plan de broma, por ejemplo, la añora. La añora, la mitad de la añora es de Villaviciosa y la pequeña parte a la izquierda del arroyo es de Gijón. ¿Qué criterio se va a seguir ahí? Porque no era salvamiento es de Villaviciosa, pero el terreno es de Gijón. ¿Qué criterio se va a seguir ahí? Pues esas, esas, es lo que tienen que hablar los ayuntamientos y la ciudadanía evitar también un poco desde los medios de comunicación, no hacer incitación a estas avalanchas que ocurrieron en el muro los primeros días. Pues sí. ¿Partido Popular, Jorge Urlén? A ver, las playas yo entiendo que es un tema complicado, ¿no? De todas formas, yo no sé si esto depende del municipio, de los ayuntamientos, del Principado de Quín, pero creo que desde marzo ha habido tiempo de sobra para preparar una serie de protocolos, una serie de normas para cuando llegase este momento que todos sabíamos que iba a llegar porque esto sabíamos que iba a durar y que el tema de la masificación de gente en los espacios no se iba a permitir para tenerlo preparado, ¿no? Es como un poco hacer todas las cosas a última hora. Uy, que viene la fase 2, que podemos ir a las playas a ver qué hacemos. Y esto es pasado mañana, dentro de tres días. Perdona, pero eso es culpa de cada ayuntamiento, del Principado que no lo unifica todo, del Gobierno general que no hay de todas las playas en las fases en España. No lo sé, por eso digo que no sé quién echarle la culpa porque desconozco eso de quién depende, ¿no? Y luego hay otro tema. Gijón o Avilés son ayuntamientos que más o menos se pueden permitir por su presupuesto todo lo que va a tener que hacerse pues es una aplicación o contratar a gente para controlar los aforos, estas cosas. Pero, como decía Lolo, pequeños consejos como Carabia o, no sé, o Riva de Beba o, bueno, consejos así que son pequeñitos van a necesitar por lo menos, bueno, dotación presupuestaria o ayudar al Principado o algo para poder hacer estas, para poder controlar este tema de las playas, ¿no? Consejo que también es de los pequeñitos es Carreño, Paco, tú que estás al frente ahí de Ciudadanos y tu formación política en el Consejo de Carreño, ¿van a poder ir los cantasinos a Sivares, por ejemplo, próximamente? ¿O qué información tenéis? Hombre, yo lo primero que quiero deciros es que me alegra que estemos hablando de las playas. Hace dos semanas estábamos hablando del número de muertos que desgraciadamente había y del número de enfermos que había. Cuando hoy hablamos de las playas es que la pandemia, gracias a Dios, está reduciéndose a camino agigantado todos los días y hablamos ya de ir hacia esa normalidad que tanto tiempo llevamos pensando y queriendo y queriendo volver a disfrutar. Carreño tiene un problema añadido al que estamos hablando que es la contaminación de las aguas de la playa de Candás mismo por la bajada de aguas negras por el por uno de los ríos que desemboca en la playa y que bueno ni en el anterior mandato que el equipo de gobierno prometió arreglarlo ni en lo que ya va de este hay ni principios de intentarlo. A partir de ahí yo creo que las medidas que se deben de tomar deben ser iguales para todos tomadas seguramente a lo mejor desde la Federación de Municipios de Asturias entre todos y posiblemente a lo mejor desde esa Federación que no sé si podría tener dinero suficiente para ayudar a los municipios pequeños pero si no desde la Consejería se necesita esa ayuda que estamos hablando porque las playas son fundamentales para poder conseguir que el poco turismo que nos va a venir que será turismo nacional que será turismo a lo mejor de la misma provincia y de las provincias alerañas podamos atraerlo hacia una de las principales fuentes que son las playas y después el quedarse por la tarde en los bares y en los restaurantes de la zona y a la hora de comer a mí me parece muy importante el tema este pero bueno hay que intentarlo vamos a ver yo creo que está claro que tiene que haber unión entre todos los consejos que tienen litoral mira es un problema que no tiene Oviedo por ejemplo luego igual puedes coger a ver si preferiría a Gijón a Vía Viciosa o a Llanes pero son problemas de los municipios con costa veremos lo que pasa imagino que habrá un acuerdo de un consenso para que toda Asturias tenga las mismas condiciones en todas las playas hablamos un poquito del Sporting si os parece algo habrá que comentar porque se acerca un poco ya la competición hablan de que el 19 de junio puede ser la fecha indicada para que vuelva la Liga Española y por tanto la segunda no vamos a poder ir a Riazor pero bueno con ganas de que llegue el fútbol tuero no sé si entiendes que el fútbol y los futbolistas tengan unas ventajas a nivel sanitario y a nivel de organización que igual no todo el mundo lo podríamos tener o entiendes que hace falta que vuelva ya cuando haces el fútbol y que queremos ver al Sporting Bueno creo que el otro día lo comentábamos también contigo Juan cuando hablamos tú y yo en la entrevista el fútbol no es lo es todo hay más deportes los que tenemos la responsabilidad la gestión del deporte siempre decimos lo mismo que el fútbol a veces desgraciadamente capitaliza casi todo pero bueno en este caso concreto vamos a hablar ya en positivo pues sí es necesario ya que ya que el gobierno la federación la liga de fútbol profesional pactaron unos protocolos para iniciar la competición con unas medidas muy extremas muy rigurosas hay algún jugador que lo hemos visto estos días que no les gusta que no les gusta bueno parte de estas medidas pero al final son trabajadores también que se deben a la empresa y a este caso no sé si el interés general pero sí por lo menos a normalizar un poco la situación en cuanto al fútbol y pues sí pues es positivo sería un aliciente más ojalá nos enganchemos el Sporting a la parte alta de la clasificación que empecemos enchufados en el sentido de que que quedan pocos pocos partidos de liga y hay que no hay que perder oportunidades y bueno pues ojalá se trabaje lo mejor posible que no haya lesiones en nadie porque es verdad que bueno es el mayor problema quizás y que bueno el entrenador acierte sus planteamientos oye Tuero escucha de fondo que tienes ahí un Sportingista ya con ganas de cantar de cantar ahí el volvemos a primera o algo así ¿no? sí no no ya fue a Molinón ya es abonado también el día que nació bajé del hospital a ¿cómo se llama? tiene un Sporting tiene un chupetín no tiene un nombre de los pequeños el carnet yogurín el yogurín el yogurín el yogurín eso es y bueno sí sí aquí está aquí está dando guerra oye no quiero yo interferir en en su cuidado si estás tú solo nada te liberamos en la tertulia te agradezco un montón que estés con nosotros que hayas hecho un hueco pero si tienes que andar por ahí vigilando que no se suba a las mesas y a las lámparas pues sin problema está vigilado está vigilado tranquilo en cualquier momento nos avisas y ya sabes que con libertad total bueno vuelve el fútbol Pelayo vuelve los partidos no podemos ir a los estadios de momento y a ver qué pasa el año que viene pero es un indicador que al menos algo de normalidad vamos recuperando a ver sí pero es una pena yo el otro día por curiosidad me conecté bueno entré a un canal pirata para ver el primer partido de Liga no lo digas hombre no lo digas lo digo porque no pasa nada somos humanos somos personas y entré a ver el primer por curiosidad el primer partido de la Liga Alemana y coincidía que era Pelayo hay que dar ejemplo Pelayo pero ahora hay que los partidos es un como decías tú interés general que luego te reprueban en el ayuntamiento sí también por bajar bajar la basura fuera de horario aparcar el noblecito grandes delitos perseguidos bueno ahora en serio yo nunca he hecho ese partido de manera legal la broma te da pena porque es un estadio les vale el estadio junto con Anfield y el Morinón que son para mí los tres estadios más míticos entonces ver estadios sin público pues en la tele ya mismamente que deja bastante que desear pero bueno nos van a poner una foto Pelayo pero si es una alternativa que hay pues está bien también leí hace poco que estaban planteando hasta en los hospitales comprar los derechos de fútbol y agarrar un acuerdo con la Liga para echar en los hospitales gratis los partidos de fútbol para atentenar a los pacientes pues medidas de ese tipo un poco el fútbol lo que criticamos también hace unas semanas está bien por un lado porque es que síntoma de que se reactiva la actividad pero cuidadín que no sea un truco como el que hacía Franco que era echar partidos cuando había problemas que tiene toda la pinta también que puede ser eso para ocultarnos de la realidad de fallecimientos de problemas que hay en España del paro etcétera etcétera y no se usen los partidos de fútbol para eso hombre estaría el pan y circo ¿no? el pan sería la renta básica y el circo la vuelta del fútbol ¿no? Jorge o luego lo pago bueno a ver lo que hablamos estos días es un síntoma de la normalidad ¿no? si hemos criticado de que oye se ha apurado mucho para empezar el fútbol que es la forma de entretener a la gente y estas cosas vamos a ser positivos vamos a pensar que se hace la normalidad como dice Pelayo va a ser muy raro ver los estadios vacíos incluso sin sonido yo no sé si al final pondrá el sonido ambiental o algo porque va a ser muy triste entre comillas y sobre el Sporting bueno pues tenemos la buena noticia de que se ha se ha ¿cómo se dice? renovado entre comillas ampliada la sesión de Murilo hasta que acabe la temporada estamos recuperando jugadores que están lesionados como Bogdan con lo cual bueno yo creo que el Sporting estamos en una especie como de mercado intermedio en el que nos estamos reforzando ¿no? de cara a este final de Liga perdona recuperamos a Manu García y a Pedro para el derbi que no hubieran podido jugarlo también efectivamente y luego otra buena noticia que se ha sabido hoy que Samuel va a seguir de entrenador en el Sporting B entonces bueno hacia la normalidad a que empiece ya la Liga no sé si el 19 porque también se está comentando que el 12 que los equipos están apurando para que sea el 12 para tener más tiempo escuché yo hace unas horas en mi mañana que parece que el gobierno no está autorizando algo contestó el ministro Illa de que no autorizaba todavía que estaban estudiando lo que para el 12 igual era pronto porque habría poco es que el ministerio tiene que autorizar que se entrenen ya el equipo entero y de momento se lo autoriza en grupos de 10 entonces hasta que no autoricen claro va a depender un poco de los plazos ¿no? pero bueno que empiece cuando empiece que volvamos a esta normalidad a disfrutar del fútbol del Sporting que nos metamos en Playoff y en agosto celebramos el ascenso a primera eso es Manuel Iñarralolo del Sporting no sé si comentamos ya la entrada de Javi Rico en lugar de Miguel Torrecilla pero bueno el caso es que es una mini liga de 11 partidos partimos con menos 5 por hacernos una idea pero solo hay que adelantar a dos equipos para meternos en el Playoff igual tampoco es tan complicado fíjate es un para mí y desde un poco del punto de vista deportivo lógicamente es tan incierto todo de cómo va a ser porque cuando se van a jugar cerca de dos partidos incluso tres casi a la semana con plantillas que en muchos casos además en segunda división hay equipos que tienen plantillas cortas cuando digo cortas de 18 o 20 jugadores aunque tengan un filial van a disponer de él y va a ser tan tan extraño todo va a ser tan explosivo todo que yo creo que esto lo que abre es más la baraja todavía de lo que puede pasar que a lo mejor enganchas una semana tres partidos seguidos ganados te cambia la dinámica y te metes arriba es muy novedoso va a haber desde el punto de vista un poco de la condición física de los futbolistas y del cuidado de ellos va a ser también novedoso porque se van a someter ya no solo lo que es a un esfuerzo físico sino a un estrés también de los últimos diez partidos de liga que siempre decíamos que eran los más importantes y yo creo que está todo abierto es decir si en algún momento hay que mantener la ilusión de poder llegar a alcanzar el objetivo de entrar como mínimo al playoff yo pienso que es ahora porque yo creo que el Sporting tiene una plantilla bastante amplia tiene una buena los chavales que subieron del B son buenos jugadores y lo que suman ya una más las posibilidades y yo creo que vamos para los Sportingistas tenemos que mirar esta etapa con muchísima ilusión y con muchas ganas de poder llegar a comerciantes a alcanzar el playoff la verdad que sí que se puede hay ilusión y veremos como llegan en forma los jugadores no solo los nuestros sino los rivales porque aunque los nuestros puedan haber bajado físicamente como todos el tema es que ganará el que menos haya bajado físicamente en estos dos meses porque una pregunta de formato de liga de formato de ascensos playoff y todo no ha cambiado nada no hay noticia en comer que se sepa seguir como estaba el fútbol profesional eso es segunda división normal los seis primeros playoff y de vuelta como no hay cambios hay cambios a partir de la segunda al poder acabar la temporada sigue todo como estaba previsto por cierto un tema muy rápido que nos queda poco tiempo que quiero tratar con Paco sé que es abonado del Sporting desde hace muchos años los clubes algunos ya han anunciado lo que iban a hacer devolver unos el dinero de forma prorrateada otros lo están pidiendo o proponiendo que se le descuente el año siguiente otros como el Getafe y tú que como son pocos abonados tampoco hay mucha pérdida para Ángel Torres dice regalamos el abono el año que viene que tampoco se sabe si va a haber público el año que viene entonces queda bien de todas todas el presidente del Getafe y FASFE una asociación de aficiones de España y también de Europa están pidiendo que ese dinero esos 80, 90, 100 70 euros que haya que devolver a los abonados por estos 5 o 6 partidos se capitalicen acciones para que al menos millones y pico dos millones de euros de cada club se haga una especie de ampliación de capital y pase a ser digamos de la afición no sé si tú que preferirías si que te devolvieran la pasta si que fueran acciones o que te lo dejen para el año que viene a ver yo creo que debe ser el socio el que decida cómo quiere que le devuelvan ese dinero en el recibo del año que viene en dinero habrá mucha gente que desgraciadamente a lo mejor le viene muy bien esos 80 o 90 euros en CAS en este momento en que muchas familias lo están pasando muy mal y otra gente que prefiera que le den acciones acciones del club yo desde luego la opción que no voy a coger es la opción de recoger el dinero quiero ayudar al club y me parece que la manera de ayudar al club no es recoger de la caja el dinero a partir de ahí cualquiera de las otras dos opciones si se diesen las tendría que pensar hombre la de las acciones sería tú ya tienes acciones ¿no? del Sporting yo tengo acciones yo soy accionista desde el principio y después de acciones de familiares que me las dejaron y tal pero yo cogería ese dinero en acciones si valiese de verdad para ver un cambio del equipo de dirección de la sociedad ahora si es meter 90 euros 80 euros en más acciones para que los de siempre sigan gobernando el Sporting como lo están haciendo hasta ahora para eso prefiero que me lo quiten del recibo del año que viene hombre con 90 euros no vas a tener mayoría general en el Sporting ni por mucho que todos los abonados se junten va a seguir siendo Fernández el máximo accionista pues por eso pues por eso mismo te estoy dando la respuesta de mía personal ahora entiendo que cada cada persona debe ser decidir que quiera que quiera hacer y el club debe de dar esa posibilidad si lo cree conveniente ojo para hacer eso habría que hacer una ampliación de capital habría que llevarla a una asamblea a una asamblea no sería fácil tampoco pero legalmente tiene que ser dando opciones es decir legalmente la materia de consumo en España por normativas europeas es súper estricta y tiene que ser la opción puedes dar la opción que quieras pero la recuperación del dinero siempre tiene que ser una de ellas con lo cual yo creo que al final van a optar por esa vía porque andar haciendo llamando a cada abonado que quieren como tal va a ser va a ser muy costoso no me parece una mala idea porque realmente es una ampliación de capital un poco encubierta y valdría un poco mejor poder si todo el mundo cogiese las acciones podrías cambiar un poco la estructura del club pero yo creo que al final legalmente cuando esto se empiece a estudiar se va a decidir claramente que es devolver el dinero o devolverlo en el abono que viene pero muy complicado hacer esa operación por lo visto va a hacer la liga la semana que viene una reunión con todos los clubes para unificar un poco el criterio a la hora de hacer esto de los abonos bueno me interesa también la opinión de José Ramón Tuero en su condición doble tanto de abonado del Sporting como de concejal de deportes del ayuntamiento no sé si ha habido algún contacto con el club entre ayuntamiento y Sporting para ver qué va a pasar con los abonos os han dicho algo o de momento estás a la expectativa como todos no no a la expectativa vamos a ver el Sporting no tiene nada que decir al ayuntamiento en este sentido por ejemplo yo os pongo otro caso concreto práctico que es las devoluciones que tiene que hacer el patronato de deportivo municipal de todos los cursos que nos hicieron aparte de los cursos que nos hicieron los abonados que tenemos en piscinas y golf es decir creo que antes lo dijo Pelayo muy bien la obligación es devolver el dinero otra cosa es que luego se planteen otras fórmulas y que cada uno acepte pero de oficio lo legal yo creo que es devolver el dinero salvo que eso si hay otras fórmulas y cada uno pues bueno pueda optar a que el dinero el año que viene me lo descuenten del recibo o otras cuestiones bueno yo lo que deseo es que se llegue alguna solución y que nos planteen eso y hombre yo en mi caso particular si puedo elegir elegiría que el recibo me lo descuente con la temporada que viene claro la temporada que viene que a ver si puede haber público porque igual ya hablaban de que la primera vuelta iba a estar también vacíos o vacíos igual con un porcentaje a ver cómo en teoría el abono va a bajar mucho también porque no vamos a poder ver todos los 21 partidos o los 19 si estamos en primera pero habrá que buscar fórmulas que evidentemente nadie tenga que haber pagado un dinero por un espectáculo que luego no ha podido presenciar es de cajón pero bueno Lolo tú ya hacías el otro día que a ti más o menos te daba igual porque ibas también a sacar el abono pasará lo que pasara y si no que te lo descuenten para el que viene o para el siguiente sí, sí está claro que vamos a seguir de socios eso no va a cambiar nada que sea la mejor fórmula porque muchas veces no es tan sencillo porque hoy en día se reintegra fácilmente te lo metes por la misma tarjeta o hay mil métodos pero yo a mí me da lo mismo yo casi coincido ahí que me devuelvan el dinero en el recibo del año que viene y adelante y aparte me parece más importante si se va a confirmar que esa primera vuelta va a ser sin público me parece más importante el detalle que puedan tener por la ficción de cara a poder seguir por ejemplo tipo televisión o el detalle que puedan hacer a los socios o los abonados en este caso para seguir la liga yo creo que ahí es donde sí que vamos a ver quizás alguna novedad de los clubes porque bueno todas esas fórmulas que se dijo de allí en plan autocine son un poco yo creo que pueden ser bueno muy buenas en el sentido de afición y de apoyar al club pero creo que son un poco positivas porque no va a venir un coche del Franco de Rivadedeva o de Tapia de Casariego a venir con el coche a ponerse el trato de molinón para ver no creo que sea pero sin embargo si le puedes facilitar pues oye tener una buena un canal de televisión en el cual pueda seguir la liga ¿no? Lo proponía Pelayo el otro día la posibilidad también de decir oye no te devolvemos el dinero pero te regalamos Movistar con todos los partidos y no sé cuánto para que veas los partidos del Sporting de este año y de parte del que viene o de alguna cosa de esas a los socios mensuales ya no nos están cobrando el recibo de la parte que es del mes ¿ya no? no desde desde el mes siguiente desde abril cuando pasó fue en abril ya no se cobró y Mario y Mario tampoco se cobró a mí no me cargaron no me cargaron en la cuenta del banco el Sporting bueno pues es un detalle porque por ejemplo otros clubes que no son el Sporting en la ciudad de Gijón se siguen cobrando el recibo el grupo Covadonga el club de tenis el club el club de ratas es diferente pero bueno pero tampoco podemos utilizar las instalaciones por las que pagamos igual que no vemos el espectáculo por el que pagamos en el Molinón pero tú del grupo Covadonga eres socio eres propietario entre comillas en cambio del Sporting ya ya sí 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 es el Madrid si el Sporting fuese un club como antiguamente era pues sí sí no tenían que devolverte el dinero y a correr pero a día de hoy por eso yo el Barcelona y el Madrid y el Osasuna me parece que es lo que quieras correcto eso sí es un matiz que no he contado yo es verdad que sociedad anónima deportiva del Sporting eres propietario al ser socio del grupo del Santorario el grupo Covadonga dejó de cobrar los recibos de los cursos los cursos sí no yo me refiero a las cuotas que eso sí que sé que las cuotas es que es lo que dice para ellos es copropietario correcto Jorge creo que hiciste un pequeño análisis investigaste sí estaba bueno había leído a lo largo del día de hoy que hay que anunciar lo que van a hacer el Atlético de Madrid la Real Sociedad el Valladolid el Celta el Eibar todos optan por la devolución del recibo el Eibar incluso una de las opciones que baraja es dar bonos para gastar en los comercios de Eibar bueno a lo mejor no es mala opción tampoco pero al final yo creo que estamos todos de acuerdo no tienen que dar la opción de devolver el dinero o descontar en el abono del próximo año lo de la ampliación de capital o esto bueno si alguien quiere acogerse me parece bien yo por ejemplo y ya me preguntaste semanas atrás yo pienso seguir renovando y yo aceptaría el que me descontaran del próximo abono pues la cantidad pertinente sí está bien eso que dice el Eibar no es mal asunto también para ayudar con la economía local del comercio con el comercio pequeño del barrio tanto unión de comerciantes como hostelería o poder decir oye tienes aquí 80 euros a gastar en todos estos establecimientos que también sería bueno por parte del socio del Sporting del abonado decir venga pues aprovecho y por lo menos va destinado a esto no hay muchas opciones veremos lo que lo que sería tú tienes ahí un concierto ¿qué pasa? ¿qué guerra civil tienes ahí montada en casa? ¿se me oye? sí, sí, sí yo pensé que me encaches en la mano con la batería con la batería era la cacerolada eso, claramente no, no, no es una batería de Pepa Pig una batería de Pepa Pig me están pidiendo dimisión ya no, no, no ¿tú ahora estás viviendo un niño de Balboa ahora o qué pasa? no, no, no no, eso nada Pepa Pig salió un jugo como Dios a ver salió un niño como Dios mira Paco Paco te van a prohibir a Pulserina de España que se te ve en la imagen ahora cuidado que ahora están prohibiendo en Galapagar llevar Pulseres y banderas de España no seáis malos intendenciosos no estamos en un país libre cada uno que lleve lo que quiera pero con respeto eso es muy bien eso sobre todo muy bien señores no es por cortar ahora que empieza lo interesante pero nos quedamos sin tiempo tú no te quejes que no te hemos sacado declaraciones de Simancas no te hemos sacado lo de Bildu no te hemos sacado nada nada inexplicable fuisteis muy bueno fuisteis muy bueno para que repita para que repita lo de Bildu se me olvidó a mí nada Paco vaya Paco se te olvidó para la semana que viene para la semana que viene oye muchísimas gracias a los cinco por estar con nosotros una semana más hablando del sporting de política local de política nacional de coronavirus y de todo Pelayo que sé que tienes labores domésticas te dejamos a ti el primero pues nada despedirme y seguir con mi preocupación de existo del Oviedo que va a jugar con ventaja al jugar sin público ese tema que me preocupa la adulteración de la competición eso le da por lo menos 10 puntos de margen van a pasarlo muy mal van a tener un cambio drástico en el tartare con público que sin público por la cantidad gracias Pelayo un abrazo gracias y Tuero nada oye ya no será si eso es cacerolada o es futura estrella del rock ya veremos estrella del rock estrella del rock ojalá 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 un abrazo Tuero gracias por estar un abrazo a todos chao chao Jorge Urle lo mismo un abrazo gracias un abrazo y a cuidaros todos y nos vemos la semana que viene muy bien y Manuel Iñarra Lolo también que vaya bien la cosa y ahora que tienes también voz y voto a nivel nacional de ciudadanos a ver si si arregláis un poquito todo esto entre todos bueno habrá que poner todos un poquito para sacar esto adelante muy bien gracias Lolo un abrazo y Paco Cubia ya lo mismo cuídate y hasta la semana que viene lo mismo un abrazo hasta la semana que viene por cierto os confirmo os pido a todos que os suscribáis al canal de Conexión Sporting aquí en Youtube y a todos los telespectadores del canal que ya supongo que lo estarán y también a los oyentes del podcast y del programa y de Onda Peñes que a partir de la semana que viene también volvemos a la radio convencional además de todas estas aplicaciones un abrazo a todos y muchas gracias hasta la semana que viene abrazo y hasta la semana que viene